Y te voy a platicar qué es lo que va a pasar el día de hoy en este debate, te lo voy a anticipar. Vamos a ver a la vieja política, a los mismos de siempre, dándose hasta con la cubeta, de ver quién es más ladrón, quién es más corrupto. Vamos a ver por un lado a lo que representa la familia Yunes en el candidato al PRI, a Pepe Yunes, contra todo lo que representa a Rocío Nález. Van a hablar de mansiones, departamentos de Nueva York, van a hablar de camionetones, van a hablar de todas las tranzas que han hecho el uno y el otro. Los candidatos al gobierno de Veracruz, Rocío Nález de Morena, José Yunes de la Alianza PRI-PAN-PRD e Hipólito Deschamps de Movimiento Ciudadano, debatieron este 27 de abril entre acusaciones por enriquecimiento ilícito, recibos de dinero, conflicto de interés y hasta por el apoyo de Javier Duarte. Y vengo también a este debate indignado, porque está aquí la candidata de Zacatecas, quien tendría que estar respondiendo ante la justicia, nada más y nada menos que por enriquecimiento inexplicable, en lugar de con mentiras, promoverse para gobernar un Estado en el que no nació y peor, en el que no conoce. Pues yo aquí tengo recibos, que él recibió dinero en el 2005, esta es su firma, autógrafa y aquí para que la puedan constatar, de un millón doscientos cincuenta mil pesos, de setecientos cincuenta mil pesos del gobierno de Veracruz, de veinte mil pesos, este es de trescientos mil, ah, pero esta no es de él, este es de Héctor Llunes, que también va en su fórmula. Y aquí están todos. Aquí tenemos, entre nosotros, a quien lleva el récord de más demandas en una campaña por enriquecimiento ilícito. Treinta y siete. Nitron tiene ese número. Con el debido respeto, la señora Ibarra, entre otras cosas, es operadora. Ella tiene doce casas, nada más en Coatepec, Jalapa y Boca del Río. Y yo no quise ser miserable como ellos para sacar una fotografía. A mí me aflige mucho la doble moral de la candidata de Zacatecas, que habla de los pobres, pero que vive en la opulencia. La doble moral de la candidata de Zacatecas está en medio de un conflicto de interés permanente por el uso de recursos de dos bocas, que no refinó un solo litro, pero que sí ya produjo casas, que sí ya produjo departamentos, que sí ya produjo una vida de lujo desmedido. Quiero aquí mostrarles un tuit que hizo Javier Duarte hace algún tiempo, porque quiero dejar claro que Pepe Yunes es candidato de Duarte hace mucho tiempo. Yo le pediría a la candidata de Zacatecas que explicara este recibo de treinta y tres pesos. Si hay conflicto de interés, ¿y por qué paga esto ella siendo secretaria de Estado, cuando el promedio de albimestre que se paga en Veracruz es de lo que usted sabe, de trescientos a cuatrocientos pesos? ¿Cómo no va a pensar así el candidato del PRIAN, si él votó a favor de entregar el petróleo y la electricidad a los extranjeros y a los privados? Pues una sorpresa, no es el único socio de Duarte Pepe, por eso les dije que eran iguales. Rocío también, y aquí hay otro tuit de nuestro exgobernador, respetuoso comentario para la tía Chío, imagínense, aparte le habla con esa familiaridad. Que la candidata de Zacatecas no conoce el Estado. Que la candidata de Zacatecas confunde Tlaliscoyan con Tlapacoyan. Confunde el Golfo de México con la Laguna de Catemaco. ¿De veras quiere hablar de casas? Pues entonces, que salga Duarte a decirle que le pagó su casa del Pedregal. Pero aquí los veracruzanos no quieren saber de una persona de doble moral en toda la extensión de la palabra. Solicitaría a la candidata de Zacatecas que pudiera utilizar su tiempo restante para explicarle cabalmente a los veracruzanos cómo es posible que alguien que tiene un ingreso como servidor público puede tener ese patrimonio. Miente. Y aquí vienen a hablar de corrupción porque se proyectan. Todo lo que dicen de mí, donde está mi declaración íntegra y transparente son ellos. Ellos estuvieron en Panamá, están en Panamá Papers. Ellos están usados de lavado de dinero. Tienen más de 300 empresas y utilizan a segundos y a terceros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!